avanza en comisiones del Senado de la República la nueva ley de la marihuana para hablar acerca de este tema en la línea telefónica y le agradezco la senadora por morena analilia ribera senadora cómo está muy buenos días muy buenos días muy bien a sus órdenes y saludando con gusto a su auditorio gracias gracias senadora pues coméntenos cómo cómo van con el análisis de esta de esta ley hace unos minutos terminamos la comisión la reunión extraordinaria de la comisión de estudios legislativos segunda en la que acabamos de analizar y votar la minuta enviada por cámara de diputados que tiene que ver con el proyecto aprobado sobre la regulación la ley de regulación al cannabis entonces esta minuta que fue remitida a la cámara de senadores después de que la revisora hiciera varias modificaciones de 64 artículos originales del proyecto sólo se mantuvieron 11 de estas modificaciones la mayoría son de técnica legislativa pero también gran parte son de fondo las cuales por varias razones no mejoran el proyecto de regulación del cannabis estamos conscientes de esto al contrario deshacen varios avances que logramos los senadores en un parlamento abierto y en discusiones de meses donde todos los grupos parlamentarios intervenimos sin embargo es importante en estos momentos en los que nuestro país está rompiendo con esa tradición que dejó prácticamente hace 100 años en el castigo en el en la ilegalidad el consumo de la de la de la marihuana no como se le dice tradicionalmente y que rompe esta iniciativa con todos sus defectos esta minuta con una posibilidad de que por primera vez en méxico tengamos una legislación que rompe con el modelo prohibicionista del cannabis en pro del derecho libre al desarrollo de la personalidad si bien es cierto que no es la ley que nosotros construimos si sigue siendo una gran oportunidad para que esta legislación paradigmática donde seguramente habrá mucha controversia y hoy con el desarrollo que se llevó a cabo en cámara de diputados nos haga solamente ver lo negativo yo creo que es importante en este momento ver lo positivo y lo positivo tiene que ver principalmente con eso se trata de una legislación paradigmática y rompemos con un modelo prohibicionista y vamos caminando en pro del derecho al libre desarrollo de la personalidad las leyes no son perfectibles los términos legales porque hay muchos que preguntan bueno y si no es perfecta porque no la modifica ni te esperas no la situación es que tenemos dos dos premuras la primera es que el próximo 30 de abril se vence el plazo que tenemos otorgado por la comisión por la suprema corte de justicia de la nación para poder legislar en la materia o de lo contrario se anularán de la de la ley sobre todo la ley de salud aquello que tiene que ver con la prohibición de de la marihuana sobre todo en este caso para uso lúdico uso médico y tenemos otra premura también los procesos legislativos tienen sus términos si nosotros en este momento la minuta no la aprobamos en los términos que viene nos obligaría a mandarla hasta septiembre para que se trate en el siguiente periodo legislativo y el 30 de abril lo tenemos ya a unos días entonces nosotros estamos tratando ahorita con los grupos parlamentarios porque hay mucha inconformidad en la que coincidimos somos abogados estudiamos la ley que la trabajamos nosotros sabemos que podemos encontrar una gran oportunidad de mejora en los próximos en el próximo proceso considerando desde ahorita cuáles son las mejoras que le tendremos que hacer a la ley pero permitamos que nazca esa es la la situación hemos escuchado voces como la de su caso a favor hay voces también en contra pero las principales discrepancias que se están dando en estos momentos en donde estarían radicando senador sí sobre todo lo que están argumentando los y así es tienen que ver con las modificaciones que consideran viola derechos humanos pese a que el texto modificado por la cámara de diputados presenta algunos inconvenientes francamente no se puede afirmar que con su aprobación se violan derechos humanos por una simple razón el proyecto legislativo en discusión es el primero que se proyecta para la regulación del cannabis psicoactivo con fines lúdicos sin que exista un referente previo contra el cual se pueda contrastar en este sentido si bien existen áreas de oportunidad podemos obviar ni negar que se trata de una legislación que rompe con este modelo y que podemos mejorar también me permite hacer una pausa rápidamente porque si no nos saca la computadora y seguimos platicando sobre el tema gracias claro que sí continuamos estamos platicando con la senadora por morena analilia ribera de pues el resumen y el trabajo que se está haciendo en el senador de la república con la ley de la marihuana y hablamos ya de las discrepancias senadora y yo por último le preguntaría qué es lo que tienen que trabajar para que esta pues ley finalmente ya aprobada en la cámara de diputados pues pudiera pasar con ustedes o sea hacer los detallitos ahora sí que el trabajo fino que es lo que están haciendo en este momento claro por trámite legislativo en estos momentos en las comisiones estamos aprobando la minuta en los términos que viene dando paso a escuchar pues sobre todo las voces que claman la modificación porque lo consideran inconstitucional porque no se respetan derechos humanos y sobre todo pues porque consideran que el hecho de que se haya desaparecido el instituto nacional del cannabis el hecho de que no se esté considerando la trazabilidad que es muy importante que permitiera que monopolios o grupos de interés se hagan del control de la producción de la del cannabis en méxico y cosas que sí son riesgos que nosotros y los vemos también así nos puedan llevar a inmediatamente después de esta aprobación mejorar este dictamen con otras reformas y modificaciones en estos momentos vamos a pasar ya al pleno bueno falta todavía comisión de salud y después será el pleno creo yo que en la junta de coordinación y concertación política se estarán platicando con todos los grupos parlamentarios para llevar al pleno este quizá algunas modificaciones que sean aprobadas pero ya serán la discusión general en estos momentos pues estamos peleando con el reloj porque el 30 de abril lo tenemos a la vuelta de la esquina tenemos ya un mandato de la suprema corte tenemos que obedecer perfecto pues senadora yo le agradezco mucho sus comentarios y pues estaremos atentos a cómo avanza esto ahí en el senado de la república muchas gracias gracias a ustedes muy amables hasta luego hasta luego muy buen día analilia ribera senadora por morena